Con el auspicio de carnes natales, la calidad no es casualidad. Distribuidora El Ovejero, surtido, precio y calidad. Comercial Chelech, con su línea gastroman. Panadería y pastelería, los hermanos del pan. Presentan, el sábado cocino yo y el domingo también. Bienvenidos, bienvenidos a esta tercera temporada en su programa de cada fin de semana. Ya saben, yo soy Andrés Bravo y estamos comenzando el programa de cocina, tercera temporada porque ustedes lo han preferido. Y agradecer a todas las personas que nos siguieron, a todos los piseadores que nos siguen acompañando esta temporada y especialmente a dos personas que el año pasado del equipo nos dejaron. Así que un saludo a toda la familia de Eduardo Benito, que ya nos dejó en esta tierra y también a papá de la Doris que nos está acompañando. ¿Cómo estás Doris? Bien, pues pensaron que me había ido. Sí, ahora está acá. Pero no, aquí acompañándonos en la tercera temporada. Un beso grande, gracias por dedicarle este programa a mi viejo, que también debe estar con Benito viéndonos desde allá, desde el cielo. Exacto. Sí, así que agradecida, como dijiste tú, por todo el cariño que nos han entregado. No sería posible estar aquí si no fuera tanto por los piseadores como por la gente. Oye, nos acompañan siempre, son muy fieles y gracias a la gente que los prefiere. Oye, sí, pues empezamos tercera temporada con algunos pequeños cambios. Sí, ya hay cambios en el escenario. No serán muy grandes, pero espero que a la gente les pueda gustar, ¿no es cierto? Exacto. Pero lo que sí nos ha cambiado. ¿Qué cosa? Que hicimos... Una encuesta. Exacto. En la fanpage Andrés Bravo, el sábado de Cocino Yo, que tiene más de 35.000 seguidores, hicimos tres alternativas. Sí, oye, sí, ya vamos en el programa 88, así que ¡guau! Oye, pues ya vamos 88 ya, como estamos cerquita de los 100. Cerquita, cerquita. ¡Uy, qué vamos a decir! Cuéntanos, Dori, ¿qué había hoy día para recetas saladas este fin de semana? Mira, habían tres alternativas. Ya. Estaba la lasaña de zucchini. Lasaña, ¡ay, huele! ¡Uy, qué rico! Torta salada. Torta salada. Y budín de arroz. ¿Budín de arroz? ¿Y qué ganó, Dori? Con un 42% de las votaciones, la ganadora fue torta salada. Torta salada para este fin de sábana. Una tremenda receta que usted va a poder disfrutar y hacer aquí en el programa. ¿Y sabes que para seguir continuando? Sí. Hoy día yo sé que vamos a comenzar y vamos a comenzar regalando. Así es. Así que ya saben, nos vamos a ir a la tómbola porque tenemos el sorteo de una tabla de sushi de el señor Sushi, la esquina de Sushi de lunes a domingo desde las 18 a las 23.45 horas con reparto domicilio en MyPu 604 esquinas. Chiloé, teléfono 612240843. Búscalos en Facebook como señor Sushi. Hoy se están saliendo los papeles. Ahí está. Oye, ¿quién va a ser ganador? ¡Uy, ganadora! La primera temporada, el primer ganador. Vamos a ver, ¿quién será? Es una mujer. Lorena Sánchez Muñoz. Yo me voy a sacar la cámara. Lorena Sánchez Muñoz. Ahí está, la ganadora de esta semana. Lorena, la productora se va a comunicar contigo. O si no estás viendo, te comunicas con nosotras desde el Facebook. Y tú eres la ganadora. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora, Doris? No sé. Nos vamos a esperar solamente dos minutos que hacen posible a nuestros pisos y a la vuelta estamos con la receta de torta salada que ustedes han botado. No cambien y ya volvemos. ¡Ya volvemos! ¡Gracias! 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 para el rubro gastronómico de las mejores marcas del mercado. Ubícanos en Balmaceda, 501 Esquira Armada Sanguesa con el servicio y los precios que usted se merece. Cotiza el teléfono 612613956. Así que ya saben, con esta mini primer que encuentra en Chilech pueden hacer esa maravillosa lactonesa. Mira, ya nos quedó lista. Muy fácil. Mientras tú das el anuncio, nosotros terminamos de hacer 20 segundos. ¿30 segundos? Sí. Ahí está nuestra lactonesa. ¿Qué voy a hacer con esta lactonesa? Yo la voy a llevar al refrigerador porque yo quiero que quede más durita. Obviamente yo hice una previamente. La magia de la televisión. La presión está súper durita, entonces la vamos a dejar. Esta hay frío. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer acá? Esta lactonesa la vamos a dividir en dos porciones. ¿Ya? Aquí yo tengo... ¿Dónde tengo? Vamos a dividir una porción porque yo quiero que vaya a la mayo. Mira, súper densita quedó. Yo quiero una que vaya a la mayo y otra que sea salsa golf. Yo me lo comiendo con galletitas. Entonces, ¿qué va a hacer acá? La divido en dos partes. Esto va a reemplazar como la crema si fuera una torta. Ah, perfecto. Para que la gente diga, ¿y por qué hacemos con mayonesa? Para eso. Para que pegue. Para que pegue y nuestras verduras funcionen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar esto por acá. Lo reservamos allá abajo. Vamos a colocar aproximadamente, voy a dejar esta para la salsa golf. Cuatro cucharadas, más o menos. ¿Y salsa golf? ¿Eso se hace con ketchup? Ketchup, más o menos. Page, Andrés Bravo, el soco si no yo, porque ahí tiramos el link de eso cuando nos subimos a YouTube. Mira, yo tengo acá listas las preparaciones. La lechuga, ya está picada. ¿Qué vamos a hacer? A la lechuga, al tomate. ¿Y cuál es lo demás? ¿Cuántos ingredientes picados tiene? Espera, y a la zanahoria vamos a agregarle salsa golf. Entonces vamos a agregarle la salsa golf, que son una cucharada de vaca a cada uno. Y la vamos a revolver. O sea, los ingredientes picados como la verdura le estás poniendo salsa golf. Sí, aquí está la zanahoria. Me había perdido, me había perdido. Aquí está la zanahoria, entonces ya que la rallé, una zanahoria es suficiente. Oye, sí, una zanahoria grandecita ahí de mera y fue suficiente. Con una cucharada de salsa golf, la vamos a mojar acá. ¿Es solamente una cucharadita? Sí, una cucharada, si se quiere colocarla acá. Sí, quiero mezclar más. Aquí yo tengo la lechuga. Oye, qué rico. Yo creo que es que la vamos a colocar una más. Sí, por la consistencia. Por la consistencia. ¿Por qué yo hago esto? Habitualmente cuando hacemos esta torta de panqueque, la gente le coloca la mayo y después encima coloca el producto. Entonces no queda tan integrado. Ah, claro. Pones como mayonesa y le pones la lechuga encima. Entonces como que se resbala la lechuga. Sí, y después cuando cortamos el trozo, se empieza a salir la verdura por un lado. La mayonesa por el otro lado. Exacto, queremos que quede todo integrado. Y práctico. Ya, esto está listo. Y vamos lo mismo haciendo con... Oye, ¿y cómo lo pasaste el fin de semana largo? Hoy, bueno, haciendo la receta que hacemos obviamente en el programa. Así que, muy bueno. Porque Andrés practica, aunque ustedes no lo crean. No, más que el práctico, yo soy muy ansioso, entonces siempre me pongo las cosas que hacemos en el programa, las cosas que me pregunta la gente. Sí, me gusta eso. Y ahora, ¿con qué otra parte...? ¿Qué más cositas picaste tenemos ahí? Mira, vamos a colocar la mayo, vamos a colocar a la... Aquí, a los choclos cocidos que colocamos. Uy, el choclo. Choclo con mayo. Choclo con mayo para la torta. Lo mismo vamos a hacer con el huevito. Oye, ¿qué te pareció la tormenta que tuvimos? Uy, este fin de semana, esta semana nos mandamos. La semana. En los medios cuetes. Oye, sí. Pero bueno, tú sabes, Magallana siempre sorprendiendo. Sí, menos mal que duró el día. Oye, duró el día y no pasó a mayores porque se esperaba que fuera algo mucho peor. Pero, este, había que mantener la calma nomás y... Y bueno, no pasó a mayores como otras veces que ha llovido bastante. La ciudad funcionó, los servicios funcionaron dentro de todo. Así que, oye, los bomberos que estuvieron ahí trabajando... Oye, sí. ¿Y ese pollito? Es el pollito que yo hice. La pechuga de pollo, la cocí. Y la desmenuzaste. La desmenuzé y ahora le colocamos... Ah, perfectísimo. Entonces, ya tengo listo mi preparación. Uy, qué rico. Ya haciendo esta parte... Ya me dio hambre. Ya empieza a dar hambre. Y sabes que tiene algo bien importante. Por además, que esta temporada sigue acompañándonos con nosotros. Porque viene el momento del tips para esta receta. Me parece perfecto. Y como viene el momento del tips, vamos a comprar un producto. Oye, sí. Y sigue nuestra canción. Mira, habitualmente cuando hacemos esta torta, la hacen con panqueques y la hacen la torre. Y habitualmente, ¿qué pasa en la última parte? Queda ovalado y se les va a desarmar. ¿Cómo con guatitas? Este es el mejor truco para que funcione. Un molde de torta, yo le coloco al papel, este plástico, papel film. ¿Qué hace usted acá? Tiene sus panqueques, ya listo. Procure que el panqueque... ¿Le vas a poner guantecito o algo? Procure que el panqueque sea del tamaño de estos. Y nosotros lo que vamos a hacer, nos vamos a colocar guantecitos para que no nos ensuciemos y expliquemos capas. Uy, sí. ¿Qué hace usted acá? Vamos a compartir el panqueque. Ya. Procure que el panqueque sea del tamaño del molde. Aquí nos quedó perfecto. Hecho a la media aquí, la hicimos. ¿Qué vamos a colocar? Vamos a empezar con la lechuga. Vamos a empezar una capa de verdura, otra capa de carbohidratos. O sea, de proteína. Entonces, colocamos la lechuga que nosotros picamos, menos una taza, y la vamos a repartir por todas nuestras superficies. Oye, mientras tú repartes eso, yo quería saludar, ya que te pusiste guante, ya que estamos usando papel de plástico, al plástico, quiero saludar a nuestros amigos de distribuidora Ovejero, surtido, precio y calidad, todos materiales de aseo y limpieza en general, envases de papel, cartón y contenedores de aluminio, al mejor precio del mercado. José Nogueira, 1192, 1-Pedio, 6-1-2-2-1-1-1-0-0, búscanos en Facebook cómo distribuirá el Ovejero. Ahí puedes encontrar esos guantes, también puedes encontrar el papel al plástico y también una cajita para llevar la torta porque es como un reino. Mira, vamos con la segunda capa. Colocamos otro panqueque. No necesitas colocar mayonesa, nada, porque nosotros ya le colocamos a nuestras verduras. Claro. ¿Cuál es lo que tienes que hacer acá? Presionar para que todo quede bien en su lugar. Como planito. Planito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar huevo. Huevo. La recencia, cuatro huevos duros, yo voy a colocar, más o menos, trate de colocar la mitad de la preparación porque van a haber dos capas que sean de huevo duro. ¡Uy, qué rico huevo! ¿Sabes de dónde? ¿Dónde? De Granja Miraflores, los mejores huevos regionales los encuentras en Adícola Granja Miraflores. Venta en el Hospital Clínico de Magallanes, frente al CAE Dental, en el primer piso. Puedes pedir también al 61221-1009, Granja Miraflores, productos naturales. Son súper felices las gallinitas. Son felices siempre las gallinitas. Ya, nosotros ya hemos colocado nuestro huevito, ya le vamos a colocar otra capa. ¡Uy, panqueque! Otra capa. Es súper rápido. Si usted lo hace así, se lo va a hacer muy rápido colocar los panqueques. Entonces, coloca otra capa de panqueque, usted presiona y ahora viene, vamos a colocar tomate. Tomate con salsa golf y vamos a colocar acá. Mira, un tomate nos alcanza para una capa. Así que usted, con estas medidas que yo he dado, usted se va a ir a la segura y va a colocar la cantidad correcta, le va a alcanzar. Este es un molde para de 22 centímetros, si usted está preguntándole a la casa. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? Mientras tú sigues haciendo, porque esto obviamente va por capas. Sí, ahora irá a otra capa. Voy a ir interrumpiendo. Pero, yo quiero contarles a la gente los orígenes del panqueque. Ah, sí, y la torta. Así que ha llegado el momento cultural. Tu momento. Muchas gracias, señor civilista. Los orígenes de los panqueques nos remontan a la Rusia. Existen desde épocas previas al cristianismo y era un símbolo de culto al sol. Luego volvieron al parecer en el siglo V o V, cuando el Papa Gelasio quiso alimentar a peregrinos franceses que cansados y hambrientos llegaron a Roma para la fiesta de la Candelaria. Una fiesta en honor a Dios del pan. Para rogar por la purificación, la fecundidad y la prosperidad. ¿Tú lo estás agregando pollito ahora? Pollito. Perfecto. Desde sus orígenes diversos ha sufrido muchas variaciones en cada continente. Que ha llegado a esta fácil receta y tan versátil como en sus presentaciones dulces como salada. Estas últimas han sido un refresco a la tan apreciada receta clásica. Hoy en día los vemos en formato de canelones rellenos, tortas saladas y panqueques rellenos salados. Y también hay panqueques dulces con las cosas. Así que ya sabes, el panqueque se originó hace muchos, muchos, muchos años. Pero no la dejan a gracia. Ya, yo puse ya el pollito. Ahí está el pollito. Mira, va creciendo la torta y va creciendo forma pareja. Yo sigo colocando panqueques. Entonces, la idea, siempre asegúrese de ir presionando para que las capas queden bien integradas y quede preciso a la altura. Después que nos hicimos el pollito, vamos a colocar otra hora. Tengo choclo. ¿Ya? Vamos a colocar los choclitos. Siempre asegúrese de ir colocando una de verdura, una de proteína. Así va colocando en forma pareja cada ingrediente. Oye, que se ve rico ahí eso. Se ve espectacular. Así que hoy día la producción va a comer más que bien. Pero siempre saludable. Ojo, conservando la línea. Que aquí puedo comenzar la tercera temporada. Conservando la forma real de la mitad. Ya, ahí tenemos la capa de choclito. Voy a colocar otro panqueque. Vamos a colocar el otro panqueque. Y ahora vamos a colocar huevo. Nuestro huevo. El huevo porque lo dividimos por la mitad. Exacto. Por eso eran cuatro huevitos duros. Ya. Con la lactonesa que nosotros hicimos. Vamos a colocar el huevito. Qué rico. Me gusta esto. Es una resta muy fácil. Es una resta muy de día sábado, de día domingo. Porque uno lo hace el domingo y le queda para la semana. Puede que antes de tempranito hay que hacer los panqueques. Dejar los que se enfríen. Porque después puede hacer 10 panqueques para eso. Y otro tiempo para tomar el asayuno. Ya. Y ahora tenemos otra capa. Después que vamos a colocar esto. Vamos a colocar la zanahoria. Zanahoria. La idea es ir jugando con los colores. Si a usted no le gusta una de estas capas. Las puede repetirse. ¿Viste choclo huevo? ¿Choclo? O puedo hacerlo con puro pollito huevo. Pollito huevo. No sé, po. La idea es que usted vaya jugando con los colores. Ajá. No le va a colocar chicharrones. ¿Cómo? No le va a colocar chicharrones. No, po. No, po. Imagina. Una torta así con chicharrones. Como la cabeza. Ya. Vamos a comer acá. Mira, ya estamos llegando casi al tope. ¿Pollito ahora? Ahora viene pollito. Nuestra capa de pollito. Vamos a colocar. Oye, entonces después. Por mire que tú le agregas la capa de pollito. ¿Nos puede explicar qué vamos a hacer después de que terminamos armarla? Mira, después de que terminamos armarla, esta se va a ir al refrigerador. ¿Ya? No al refrigerador. Al refrigerador, aproximadamente, yo la coloco unas cuatro horas. Ya. Usted la puede hacer en la mañana, muy temprano. O la puede hacer un día para vos. ¿Estás queriendo? O la puede hacer un día para vos. Vamos a colocar un poquito más. Sí, pues le falta esta. Ahí está poniendo esta preta y todo. Y después, usted la deja y está lista. Mira, vamos a faltar. Nos falta la de palta. Aprete, aprete. Eso sería como lo último. La última. ¿No es cierto? La última de palta. Oh, qué rica. Palta de mina. Palta. Yo a esta no le quise colocar mayonesa, porque ya la palta viene en cruza. Ya, si la palta. Ya tiene. Entonces, al frío, después de que terminamos. Ahí. ¿Lo terminamos sellando con otro? Otro. Mira, acá. Se suporta el molde. Mira, juega que cansa justo. ¿Qué hace acá usted? Usted le coloca papel film, este, y la va a llevar al frío durante cuatro horas. Yo la voy a llevar acá, al frío. Ya. Y mientras hacemos esto, ¿sabes lo que vamos a hacer, Doris? Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Pequeña pausita y ya volvemos y tenemos nuestra tart, torta, salada para este fin de semana. Así es. ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! Empresas Chelech con su línea Gastromax, líder en equipamiento gastronómico. Somos recluidores autorizados de las más prestigiosas y reconocidas marcas del mercado local y regional. Línea Steward, platos, vasos, moldes de tartas, cuchillos en general, Ventus, equipos gastronómicos, vidrinas, pasteleras, giratorias, biciculler, líneas Mayas, guanadería, batidoras, amasadoras, revolvedoras y congeladores. Nos encuentras en Farmaceta 501, Punta Arenas, Empresas Chelech, con el servicio y los precios que usted se merece. Carnes Natales, la carnicería más grande de la región, con sus cuatro locales ubicados en la ciudad de Punta Arenas y Puerto Natales, con amplios estacionamientos, variedad en cortes de carne de vacuno, cordero, cerdo y pollo, de primera calidad. Producidas en pastos naturales, 100% orgánicos, libres de pesticidas, un deleite para su paladar. Además, todo en abarrotes y bebidas para complementar sus compras. Carnes Natales, la calidad no es casualidad. La mejor fruta y verdura de temporada, siempre fresca y al mejor precio. Con transporte propio y descarga de camiones, todas las semanas ofrecemos ventas al por mayor y al detalle. Aproveche de comprar al mejor precio de plaza y con los productos frescos y nuestra mejor atención. Servicio diario en nuestra gran bodega sala de ventas de frutas y verduras, con despacho a su hogar, sin costo en la entrega. Distribuidora El Ovejero, creces tú, crecemos nosotros. Variedad de artículos de aseo doméstico e industrial, guantes de látex, vigilo y nutrido. Antia gama en productos elite y confort. Envases térmicos, plásticos, aluminio, bandetas y cajas de torta. Frente de alimentos y rollos de aluminio. Distribuidora El Ovejero, José Logueira, 1192. Si eres amante del sushi, hoy te presentamos al maestro, señor Sushi. En Maipú, en Chile, se encuentra el sabor de oriente. Pánicos, abocados, serrano, pila, california, futomaki, entre muchos otros que destacan en nuestra carta. Aprovecha nuestro servicio de delivery. En Facebook, ubícanos al señorsushi.delivery. Por WhatsApp, más 569-98051-428. Y nuestro fondo contacto, 2-20-408-43. ¿Ya pensaste con quién lo vas a compartir? En Punta Arenas, señor Sushi. ¿Ya pensaste con quién lo vas a compartir? Y ya estamos de vuelta con el último bloque de su programa El Sodo Cocino. Yo y el domingo también y cuéntanos, Andrés, ¿cómo va eso? Mira, voy a sacar la torta, torta de banqueque. ¡Oh, qué fantástico! Estuvo en las 4 horas. Está listita nuestra torta. ¿Qué vamos a hacer? Muy fácil. Tengo acá este, para la presentación yo tengo justo este. Vamos a hacer lo que es. Aquí viene el peligro, el relo temblor. El peligro. El peligro. Y aquí hay que dar vueltas si esto funcionó. Mira. Dios, Dios, Dios. Aprovechando que... ¡Oh, qué bonito se ve! Y no quedó rastro de nada. ¡Uy, que no quede huella, que no quede huella! Y aquí vamos a ver si nuestro truco funcionó. ¡Oye, qué bonito se ve eso! Mira, se ven las capas. Esto es lo que nosotros queríamos, que las capas se vieran cada una. ¡Wow, está espectacular! Con este tips de cómo hacer la torta va a quedar final. ¿Qué vamos a hacer ahora acá? ¡Decoración! ¡Decoración! Aprovechando que nos sobró salsa golf, no se pierde nada. ¿Usted qué hace? Vamos a aprovechar a colocar aquí una capita de salsa golf por acá. La idea, yo no voy a colocar en los costados porque yo quiero que se den las capas. Sí, que se ven maravillosos los colores por el costado. La idea es que usted vaya haciendo combinaciones de sabores, colores. Mira, qué bonito. ¡Uy, qué bonito se ve! Una respuesta muy sencilla y que va a sorprender... ¡Practica! ...a toda la familia y va a quedar como rey, como reina. ¡Oye, sí! Ahí estamos casi listos. ¡Estamos, estamos, estamos casi! Estamos, ¿qué estamos? Y aquí que se nos du... ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¿Qué vamos a hacer acá con nuestra decoración? No sé, yo vi que tienes como algo como un choclito. Mira, aquí yo tengo choclito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar choclito aquí al medio. Acá vamos al costadito. ¡Ya! Vamos a colocar choclito. Aquí usted, lo que le sobró de la preparación le agrega. Si le sobró la mitad de las cosas, la mitad de las cosas le agrega. ¡Ah, la mitad de las cosas! Y vamos a colocar algo de verde. Si yo tengo lechuga. Sí, lechuguita picada. Picada, aquí. Oye, ¿sabes qué? Hay una decoración más. No sé si notaste que detrás hay unos globitos. Sí, sí. Y aquí en el costado hay unas velitas con un encendedor. Sí, me estoy dando cuenta que tú, Dori, estuviste incruciando aquí en el set antes. Lo que pasa es que yo me maté botando porque salieron todas estas saladas. Porque dije, bueno, la única forma es que Andrés se auto sorprenda. O sea, tú fuiste la que botaste todo el fin de semana para que ganara la receta, me imagino. Sí, así es. Porque, mira, ¿saben qué? ¿Te dejaste esta vela, Dori? Sí, coloca las velitas que las dejé ahí. Porque, aunque no lo crean, Andrés sí cumple años. Y este fin de semana, 7 de abril, está cumpliendo añitos. Así que queremos desearte de parte de todo el programa y la producción de los amigos acá del Switch Directo. Un feliz cumpleaños, Andrés. Que lo pases muy, muy bien junto a la gente que te quiere, que te adoramos. Que sea mucho tiempo más, que nos sigas acompañando aquí en la tele. Así que ya sabes, a pedir tres deseos. Ya. Y a soplar las velitas. No lo puedo decir en cámara. No, pues porque si no, no se cumple. Oye, gracias, Dori, por tenerme en este final, Belita. Y gracias por la vlog y todo. Así que feliz cumpleaños. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Bravo. Oye, felicidades, que la pases muy, muy bien, Andrés. Oye, mira, mira. Son velas mágicas. Son velas mágicas. Ya, lo importante. Hay tiempo para ver. Probar. Probar. Mira, son velas mágicas. Mira, vamos a tener que dejarlas tan rato así. ¿Viste? Yo, por eso es torta, torta, torta. Ay, ay, ay. Lo maquindé. Tengo hambre. Sí, igual tengo hambre. ¿Cómo se que es hambre? Agradecerle a la producción por todo lo que hizo con este nuevo set, nuestra despencita, los nuevos cartelitos, el nuevo look de Andrés que lo regalonearon y está con nuevos pecheritas y otros tiros de polera. Oye, señor, te quecheres, sigue lejito. Así que ya saben, agradecidos a Enrique y a Fabiola que se portan súper bien con nosotros que son la producción del programa. Ay, mira, mira. Esta sí que es torta. Tienes que probarla rapidito. Mira, mira, no se desarmó. Yo quiero probarla. No, para nada. Dale. Oh, qué bien se ve eso. Gracias, gracias. Va a quedar atorado. Andrés no le gusta el dulce, así que la mejor opción fue una torta asalada. Así que súper bien. Oye, mientras Andrés sigue comiendo, no queda nada más que despedirme. Darle las gracias por este inicio de la tercera temporada. Agradecerle por la buena onda, los mensajes. Y porque gracias a ustedes es posible que nosotros estemos aquí y gracias a nuestros guiseadores. Dos besos grandotes para el cielo. Y, Andrés. Amigos y amigas, gracias por vernos cada semana. A ti, Doris, por comenzar esta tercera temporada con todo el éxito que ustedes se merecen. Ya saben, mi nombre es Andrés Bravo y nos vemos el próximo semana con su programa El Sabo Seguiró. Y el domingo también. Besos y sigan disfrutando. Chao. A celebrar. A celebrar tu país también. A celebrar tu país también. Con el auspicio de carnes natales, la calidad no es casualidad. Distribuidora El Ovejero, surtido, precio y calidad. Comercial Chelech, con su línea gastro-mac. Panadería y pastelería, los hermanos del pan. Presentaron El Sábado Cocino Yo y el Domingo También. Chauper Flavio. Chauper Chauper. Chauper por Noticias. Chauper Chauper.